La lucha no ha parado. Desde el anuncio de que una bodega ahorrará propiedad de la cadena comercial Walmart, llegaría a instalarse a Jico. Los habitantes se unieron en un frente común de defensa para exigir parar la obra. La razón es simple. Más de 500 pequeños comerciantes verían amenazadas sus ventas y podrían incluso cerrar sus negocios si esa transnacional llega a instalarse. Además, los comerciantes temen que si esta tienda se instala en las tradicionales calles, se puedan echar abajo los planes de convertir a este municipio en pueblo mágico. Declararon un Jico mágico y el chiste es que miren la posea que estamos. Pues yo siento que vamos a salir muy perjudicados porque somos pequeños comerciantes. Pues a muchas personas que no les perjudique porque no viven de ese trabajo, sino pues tienen otros medios no para vivir. Y nosotros desgraciadamente vivimos de esto y sí nos va a afectar mucho porque no vamos a poder competir con ellos, porque nosotros vamos y compramos pues pequeñas porciones de mercancía. En cambio, ellos van a traer un buen de mercancía para poder dar precios más bajos. En eso sí, a nosotros sí nos va a afectar mucho. Acá llevo como cerca de 30 años vendiendo. ¿Y qué va a ser si esta tienda es un burrace que es un burrace que es un burrace? Pues eso es lo que pensamos, que en tanto tiempo trabajar y que vengan otros a quitarnos a nuestro pueblo. Crees que sea justo que venga otro día afuera, que no sea ni mexicano, de que nos va a afectar, nos va a afectar mucho. Porque imagínense que de las ofertas de cebolla, de jitomate, casi más barata que nosotros que la compramos. Entrevistados en exclusiva por ABC, lamentaron la poca disposición de la autoridad municipal para escuchar sus peticiones. ¿Ha venido el alcalde? No, nunca, desde que se recibió en el mercado no ha venido. ¿Que ella también demanda saludos? No, no, no nos dio a reconocer ni quién es el regidor, no, no sabemos nada. El alcalde se cerró porque a nosotros nos hace que fueron vendidos desde que estaban en campaña. A mí se me hace que todos los partidos políticos fueron vendidos en esa forma porque lo único que él dice es un hecho. Sí, se le pidió que si había estudios ya ecológicos, ya ve que para sentar una cosa de esas se necesitan muchas cosas y él solo contestaba, es un hecho.